Lucy Dado que volviste a mi pueblo Que caminas solitaria y callada Y que solo vives de los recuerdos Del primer amor que llegó a tu alma Tú también fuiste mi primer amor Tú también fuiste la primera ilusión que entró a mi vida Pero marchaste y todo se acabó Y las palabras que decían se marchó a mi me dolía Hoy que regresas con mil ganas de amar No has olvidado que nos dimos ayer tanta ternura Vuelve mi reina que te quiero besar Vente mi vida y te prometo adorarte mi dulzura Que yo te voy a querer, te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Que yo te voy a querer, te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Quiereme, bésame, amame otra vez Mímame, quiéreme, amame otra vez Quiereme, bésame, amame otra vez Mímame, quiéreme, bésame otra vez Mímame, quiéreme, amame otra vez Y van a crecer del hombre con sentimientos Mímame, amame otra vez Música Con mi amor llegué a turbar tu inocencia Yo llené tu corazón con caricias Mi primer amor que cosa más bella Tu primer amor que historia tan linda En mi mente vive aquel primer beso Que nació del corazón sin palabras Como olvidar ese instante tan bello Cuando a la hora del amor nos llegaba En aquel tiempo tu me hiciste feliz Por eso quiero que me vuelvas a amar mi reina linda Por Dios créeme y no temas a mi amor Tu sabes bien que no podría vivir sin ti mi vida Mi corazón está tan lleno de ti Que la emoción ya no me deja cantar mis sentimientos Solo al saber que estás tan cerca de mi Quiero gritarte mi amor vuélveme a amar y te prometo Parece que no hiciera mucho tiempo Que se acabó lo nuestro Más que ayer y hoy te quiero Te juro que olvidarte ya no puedo Eres más que un recuerdo Eres más que mis intentos Eres más que un recuerdo Que no me resigno a perderte Sigue siendo mi vida Que estoy condenado a quererte Y después de ti a quien voy a amar Si después de ti todo me da igual Después de ti no hay hoy en que pensar Si después de ti no hay felicidad Si después de ti no hay felicidad ¿Qué será de mí? Sin ti, sin ti ¿A dónde voy a ir? Sin ti, sin ti Después de ti a quien voy a amar Si después de ti todo me da igual Después de ti no hay hoy en que pensar Si después de ti no hay felicidad Mano de apellido y Cristo Los hijos de Chichito Daniela Gonzalo Calderón Te juro que tú eres como una pena Cuando estoy en otros brazos Pienso en ti Más que en ellas Y vuelas Y te escapas de mi alma No será que ya encontraste Otro amor Otra rama Y será Que te has enamorado Pa' lo mejor ya ni vuelvas Yo aquí Aún te sigo esperando Y después de ti ¿A quién voy a amar? Si después de ti todo me da igual Después de ti no hay hoy en que pensar Si después de ti no hay felicidad Tú no sabes amar Al corazón que tienes Al corazón que tienes Tú no lo sabes amar Tú mataste el amor Sin decir nada Y ya ves Mi corazón ya no está contigo ¿Por qué no comenzamos de nuevo? Si yo sé que tú puedes amarme Si yo sé que también puedes darme Lo que más quiero Yo no te pido la luna ni el cielo Yo quisiera que me digas te quiero Ya yo no puedo vivir si no estás junto a mí Ahí tú tienes todo Un corazón que todavía está solo Cuando recuerdo tu amor yo más lloro Porque mejor no te empeñes a decir Que sí, que sí Tu corazón Me entregas otra vez La fuerza del amor Con aquella verdad Yo te entrego mi amor Con más sinceridad Y toda esa pasión Que te puedo ofrecer Gerardín, coñate Ya de una paola palmera Y no debe saber rincón Con sentidas Vendo Jiménez Y Jairo Suárez Gracias por su apoyo Sufro con mi dolor Cuando el amor me hiere Cuando el amor me hiere Yo sufro con mi dolor Pero sé que yo a ti Te estoy queriendo Y no sé Si en verdad tú me sigues amando Sin silencio me estás adorando Dime si de verdad yo soy parte De mi corazón para entregarte De ese amor lleno Con más ternura para que cultivemos Ansiosamente a tu lado yo quiero Vivir porque sin tu amor Yo no puedo seguir Mi momento en tus penas Olvida los recuerdos Libera las cadenas Que te impiden lo bello No has querido entenderme Rompe ya el compromiso Yo te brindo lo lindo Tu por el nada sientes Al sentir como besan tus labios Y ver como nos entregamos Mi alma buscando su curso La tuya de espaldas al mundo Dejando tu nombre como yo Te llené de placeres Saciando tus sentimientos nobles De quereres Mi soledad Descubre tus penas En un momento borro la tristeza No hay que culpar almas Ya por amor Tú serás mi dueña Silvana Silvana Aire Daniel Aladón Aire Daniel Aladón Aire Daniel Aladón En sus orillas En sus orillas mojados Nos desnudamos el alma Secreto guarda tu mirada Si sé que estás enamorada Oculta otro lo que sientes A mí no niegues A mí no niegues el quererme Si ha sido mi momento En tus penas Que te enamorará Entonces permite a los deseos Seguir siendo mi amada Dale seré Mi voz en pantalla Los amores de Iván Darío Si algún día me muero Al cielo me llevo tu amor Porque es lo mejor que ha podido Pasarme en la tierra No quisiera un instante alejarme de ti Porque a veces tengo que hacerlo Y me desespera Yo sé que tu amor es como el mío Y sé que nadie podrá dañarlo Así que no intenten que no pueden Separar tu cariño del mío No podrán lograrlo Tienen que reconocer Que es tan grande nuestro amor ¿Acaso no entienden qué? Cada día te quiero más Cada día te quiero más Son tus besos y tus caricias Mi felicidad Cada día te quiero más Cada día te quiero más Son tus besos y tus caricias Mi felicidad Luis, mi mamera, Marisa Lucy, mi primario Claudia, Rafael y Alegris Si Omar a Soto Que me interrumpen Lola y Magnes Aire de Sena Y que hará Patricia Caterón En Medellín ¿Cuál que quiero en esta vida? Si no estás junto a mí Es que no tendría sentido Vivir tan lejos de ti No hallarás otro hombre Que te ame Como te amo yo Porque son pequeños los mares Comparados con mi amor Yo sé que tu amor es como el mío Y sé que nadie podrá dañarlo Así que no intenten que no pueden Separar tu cariño del mío No podrán lograrlo Tienen que reconocer Que es tan grande nuestro amor ¿Acaso no entienden que? Rodrigo Castillo Apoyando por ti ¿Por qué le niegas a la vida? Recompensar tu belleza ¿Por qué te niegas a ti misma? Otra oportunidad Si sigues viva camina Por favor no te detengas Que detenerse en la vida Es no tener voluntad Si un hombre a ti te hizo llorar Olvídalo Pero si crees que este es tu final No es justo No es la única vez que llorarás Admítelo Entonces por qué no dejas ya Ese orgullo Quizás juntos si tú no lo sabes Sueñan contigo cada noche Quizás juntos si tú no lo sabes Te quieren ver en silencio Como quisiera de que al menos Al hablar llegues a nombrarme Como quisiera que de pronto Mi vida esté en tu pensamiento Aunque yo sé que para ti soy poca cosa Y que lo sepa ahora no me siento menos Aunque yo sé que para ti soy poca cosa Y que lo sepa ahora no me siento menos Si no eres tú me enamoro de otra Pero al amor yo no le tengo miedo Si no eres tú me enamoro de otra Pero al amor yo no le tengo miedo Digo Barón Y Julio César Campes En la ciudad conmigo Gustavo tú tienes maestro Que tardí tan grande Que tardí tan conmigo No grites esa sonrisa Que dibujas en tu rostro Que si te ves tan bonita Como tú no hay otra igual Yo te hago con mis caricias Yo te hago con mis santos Yo que hago lo que la vida, a ti te quiere brindar Yo siento que tú sabes que yo, te quiero Pero yo no puedo adivinar, tus gustos Pero un hombre de mi calidad, no es tu sueño Entonces por qué no cambias ya, es tu orgullo Dime qué piensas amor, no te quedes en silencio Acaba con mi tormento por fin, necesito tu perdón Necesito de ti Te pido perdón por lo que te hice sufrir Por ocultar tu sol traes una nube gris El día que me fui de tus besos Mi primera ilusión es hacerte feliz Yo te juro mi amor, nunca vuelve a ocurrir Sin frente de todo y no puedo No puedo vivir sin ti Aunque pudiera lo sé vivir No puedo vivir sin ti Sé que no puedo Sacarte de mi mente, no he intentado ya Ya intenté no quererte Y te quiero más y más No puedo vivir sin ti Aunque pudiera lo sé vivir No puedo vivir sin ti Sé que no puedo No puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti Con aprecio para el señor Gustavo Cuello Díaz Cómo escapar de tu amor Cómo ignorar los recuerdos Los momentos que contigo viví Sin ti mi corazón Y otras cosas de mí Cómo negar que fuiste lo mejor Que me pudo pasar mi primera ilusión Mis primeros sueños bonitos No te voy a dejar por culpa de un error Lucharé hasta el final, pelearé por tu amor Te muero si no estás conmigo Una oración siempre haré por tu vida Rezaré hasta sentir que encontraste tu sueño Cantaré las canciones que el alma me pida Para hacer esa brisa que rosa tu cuerpo Aunque esté lejos en la hora de tu alma Llegaré hasta mi vida y mis sueños mejores En tristeza es mi anhelo porque ahora te marcha Mientras yo solo sueño en hacerte canciones Iré hasta el cielo a buscar un arpa Y un ángel noble que cante para ti Todo eso haré porque no te vayas Pero regresa, regresa junto a mí Una oración siempre haré por tu vida Rezaré hasta saber que encontraste tu sueño Cantaré las canciones que el alma me pida Para hacer esa brisa que rosa en tu cuerpo También el pelupe de Lasca e Iván Andrés Calderón Con sentimiento ¡Vamos! 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 Para mis queridos, Dandy y Chilo Mendoza, con afecto Recuerda que alguna vez, te regalé el alma Y una canción de Navidad, que hoy cantaré para que no te vayas Ya llega la Navidad, y no estarás conmigo Y aún pregunto a dónde te irás, si alguna vez regresarás cariño Tanto tiempo enamorado, tanto tiempo ilusionado Y nada que te beso, mi destino está a tu lado Tu cariño con el mío, sé que podemos lograrlo Solo quiero ser, dueño de tu amor, guardiando un corazón sin medidas Ver tus ojos miel, fijarme en su intención, tiene ese gran amor que me inspira Ay, beso tras beso, deseo por deseo, difundirme en tu cuerpo Saciarme de secretos para estar siempre a tu lado Corazón, y vivir a plena vida, el amor para estar siempre a tu lado Corazón, corazón, y gritará todo el mundo, mi ilusión Beso tras beso, deseo por deseo Difundirme en tu cuerpo, saciarme de secretos José Raúl y Javier Díaz, en San Juan Trello Mendoza, Juan Carlos Vezca, y Coraz Pérez, mis grandes amigos Tanto tiempo yo soñando, tanto tiempo imaginando Solo espero ese momento, de que estés aquí en mis brazos Aunque tú me estés negando Vivo en tu corazón, vivo en tus pensamientos Sabes que en un momento, cuál es mi intención Darte mi pasión sin medidas Y puedes mirar, mi pobre corazón Sé que nunca te diga mentiras Yo sé que te vas Tienes que marchar Y no sé, mi amor Si volverás Y perdóname si estoy llorando Es que te siento mi soledad Se entristece mi vida porque eres mi felicidad Piénsame Donde tú estés Piénsame Yo soy tu amor Pasarán los días y las noches Y en mi alcoba frente a tu retrato Yo rezaré Por ti Porque te vaya bien Y seas feliz, mi amor En Cartagena Rocia Fuentes Y en Maicao Álex y Guarán Abrilio Cuello Y Marta Y Marta Si se quiere Si a tu corazón Llega un nuevo amor Lo comprenderé La vida es así Pero recuerda La distancia espera Quien suspira Y vive por ti Quien se entrega Sin pedirte nada Así soy feliz Piénsame 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 Donde tú estés Piénsame Yo soy tu amor Si me pides antes de marcharte Que te espere Aquí estaré siempre Sabes Sabes que sí Mi amor Por siempre te amaré Y te querré Mi amor Una vez yo me encontré Una mujer Que tenía un sufrimiento Sin fin En su rostro le noté Mucho dolor Y sus ojos me miraban Con temor Fijamente la miré Le confesé Que el mundo no es maldad Nada más Vamos yo te brindaré Todo el calor Y ese amor Que un día no te supieron dar Y ámame Ámame No mires atrás Bríndame Bríndame Una oportunidad Ámame Ámame No mires atrás Bríndame Bríndame Una oportunidad Y no me digas que no No, no, no Y no me digas que no Por favor Que solo quiero brindarte El cariño Que un día te faltó Yo sé que sientes temor Te entregueme tu pasión Pero por qué no lo intentas Y te juro que no habrá dolor Ámame 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 No mires atrás Bríndame Bríndame Una oportunidad Ámame Ámame No mires atrás Bríndame Bríndame Una oportunidad Manolo Bellino Y Cristi Los hijos De Chichito Para las inquietas Caterine, Kelly, Milena y Patricia Con cariño Doctor Adriel Hernández Muchas veces el amor Nos hace bien Y otras veces nos hace llorar Pero no puedes pensar Quedar así Siempre necesitas a alguien Para amar Hoy te pido Ven a mí No pienses mal Amor puro Te voy a brindar Y si Dios lo quiere así Voy a jurar Envejeceremos juntos Hasta el final Hasta el final Olga, todo No te olvides Decías Que era toda tu alegría Que por mí dabas tu vida Y ahora te marchas de mí Diciendo Diciendo Que el tiempo Lo borro todo Y ya ves En mi caso Ha sucedido al revés Y ahora siento Que te quiero más Mucho más No entiendo No sé cómo a mí Me pudo pasar Sé muy bien Que el amor puede acabar Es la ley de la vida Lo debo aceptar Y no seré feliz Lo sé Si tú no me quieres Moriré Se va con tu adiós Esta ilusión Derrumbas mi castillo De amor Hoy la vida Te ha puesto contra mí Por cosas que no son realidad Por eso es que te quieres marchar Te arrepentirás Y no hallarás jamás No encontrarás Nunca el amor que te di Y no hallarás jamás No encontrarás Nunca el amor que te di Olvídate de todo Pero no te olvides de mí Olvídate de todo Pero no te olvides de mí No me olvides corazón Lucho Patiño Armando Arredondo Y su lindo Eduardo José Alba y Ramiro Córdoba En Ecuador Que lindo Fue el haberte conocido Fue tenerte entre mis brazos Que no quisiera imaginar Que un día Otro tus lindos labios besará Yo no creo que lo pueda soportar No tener tu cariño sería mi final Yo sé que dudas de mi amor Pero yo te puedo comprobar Que no hay otra que pueda cambiar Lo inmenso que ahora siento por ti Mi forma de amarte es algo que No puedo ni quiero comparar No alcanzo siquiera a imaginar Alguien como tú Me dejé de amarte Te saqué de mi mente Me costó bastante Pero siempre no lo logré Si te quedas conmigo Y sin mi amor Si estoy contigo otra vez Es por pasión Te sorprenderás En el instante que te besa Y no te besa igual Y comprenderás Que no soy el mismo Como de antes me hiciste cambiar Que confiada estás Que mi amor ya lo mataste Y mi cuenta verás Vuelveme a escuchar Si yo vuelvo a estar contigo Es por placer no más A ti yo sé Que a ti Lo mismo te da Como tienes otro amor Lo mismo te da Te sorprenderás Que en el instante que te besa Y no te besa igual Y comprenderás Que no soy el mismo De antes me hiciste cambiar Maíz Bosquea Orlando Vanguero Y Iván de Ruiz En Urabá Jaime Borja Eneno Cañas Amor eterno Mi compadre Alfredo Montes En Nueva York Y en Valledupal Luis Fabián Fernández Si quieres soy tu amante Si no hay otra salida Como el no te complace Soy tu amante Yo lo sé Yo sé que no estás con él No por amor Como eres mucho mayor Como eres mucho mayor Tus ansias Soy Te sorprenderás En el instante que te besa Y no te besa igual Te sorprenderás Que no soy el mismo De antes me hiciste cambiar Que confiar Que confiar Que confiar estás Que mi amor ya lo mataste Y mi cuenta te das Vuelveme a escuchar Si yo vuelvo a estar contigo Si yo vuelvo a estar contigo Es por placer No más Porque yo sé Que a ti Lo mismo te da Como tienes otro amor Lo mismo te da Hoy perdí De mi vida La parte más linda Esa que fue llevarte En mi vida Esa que me duele Perder Perder Sabes bien Que ha sido lo mejor En mi vida Perderte es lo último Que quería Sé como pudo suceder Es una historia Que en mi memoria No tendrá final feliz Hasta no saber Que me perdonas Para que vuelvas A ser mi estrella A ser la protagonista De toda la vida Que me queda Porque sé que yo Tal vez te fallé Me porté muy mal No supe comprender Tal vez me equivoqué Te prometo No vuelve a pasar Porque te juro Yo me siento perdido No le encuentro A mi vida Caminos Si no vuelves Conmigo a estar Es una historia Que en mi memoria No tendrá final feliz Hasta no saber Que me perdonas Música 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 Yo sé bien que dañé lo que había construido Que tu corazón está dolido Y que no me quieres ver más Pero aún es grande lo que los dos sentimos Debemos luchar por vivirlo Y olvida que te fallé Y es que no he vuelto a ser el mismo Desde que tú te marchaste No quiero vivir si no es contigo Para que vuelvas a ser mi estrella A ser la protagonista de toda la vida que me queda Dime por qué te alejaste No comprendo la razón Tantos momentos felices Y hoy la tristeza solo me acompaña En el silencio de mi habitación Imagínate que pasó de la risa al llanto Y hasta hoy nunca en la vida había llorado tanto Imagínate que preferiría la soledad Aunque te mueras pidiendo que te vuelva a amar Dime que la lluvia ha caído por error Y que ya no hay tiempo para poderme explicar Que no sientes frío Aunque yo te veo temblar Voy a hacerme loco porque te espero otro amor Dime que me quieres y que pronto volverás Que aunque no sea cierto también fingir esperar Mánchame la vida con un juramento en vano Que me pides que haga mientras me sueltas las manos Y me niegas la lluvia aunque me ahogue la vida Y esta brisa tan fría que congela mis manos Has negado que tienes otro amor y me engañas Ojalá nunca nunca niegues que yo te amo Ella se portaba tan bueno conmigo Mal yo le pagaba, no valoraba su cariño Y ahora que se ha ido, cuánto me arrepiento Vivo confundido, no tengo calma ni un momento Y ahora que no la tengo a mi lado Me doy cuenta de que la perdí Ella era mi vida, era mi todo Y ahora que no la tengo conmigo en estos momentos Me doy cuenta que sin ella no puedo vivir No puedo, no puedo vivir sin su cariño Hoy me muero, me muero Si no la tengo conmigo hoy No puedo, no puedo vivir sin su cariño Hoy me muero, me muero Si no la tengo conmigo No puedo, no puedo vivir sin su cariño Llevo su recuerdo noche y día Con el dolor de haberla hecho sufrir Yo cambié por llanto su sonrisa Espero que vuelva, pedirle me perdone Para hacerla feliz Sé que no soy El lucero aquel que imaginaste La paloma blanca que soñaste Pero si soy Aquel que te quiere tanto Sé que no soy El más tierno el que te llena de detalles El que finge para hacer feliz tu vida Pero si soy Aquel que te quiere tanto Por tonterías De mi vida has decidido marcharte Dices que ya no puedes aguantarme Que de mí te cansaste Y yo no entiendo Si hace poco te morías por mis caricias Y ahora quieres alejarme de tu vida Por Dios que no lo entiendo Si mi vida toda te la di Si en mi mundo solo reinas tú ¿O acaso no entiendes? Que no hay nada que pueda acabar Lo bonito que siento por ti ¿O acaso no entiendes? Olvida todo y ven a mí Olvida todo y ven a mí Venga a mí Que quiero hacerte feliz Olvida todo y ven a mí Olvida todo y ven a mí Venga a mí Que quiero hacerte feliz Te vas de mí Y me quedo tan solo y tan triste Y me quedo tan solo y tan triste No quisiera pensar que es eterno el dolor De tu despedida Tan solo sé Que hice todo lo humano para hacerte feliz Quizás lo que buscabas Quizás lo que buscabas no estaba en mí Me equivoqué Hoy quisiera escucharte A pesar de los años Como has estado en la vida sin mí Es muy extraño Y te juro Siento morir Me ha quemado el silencio Por querer preguntarlo Si acaso encontraste una ilusión No he podido olvidarte Quiero llorar Como quisiera Abrazarte de nuevo Y decir que te quiero Como lo hice siempre Que comprendieras Que mi mundo es difícil Porque ya tus labios No pueden besarme Déjame hablarte Ven quiero amarte Dame tus besos Como el primer día Que es muy dura la vida Que me mata tu olvido Quítame esta agonía O Dios vuelve conmigo Ven y dime Que me puedes amar Quiero abrazarte Besar tu piel Ven que me consume La soledad Díjeme que eres Igual que ayer Yo no quisiera Sin ti mundo ni destino Ni un camino lleno de rosas Si no estás tú Que no quisiera Sin ti mundo ni destino Ni un camino lleno de rosas Si no estás tú Ven y dime Que me puedes amar Quiero abrazarte Besar tu piel Ven que me consume La soledad Díjeme que eres Igual que ayer Igual que ayer Díjeme que eres A lo lejos deseaba Devolverme a los años Donde hicimos nuestra historia de amor Fueron eternos Fueron eternos los días Por el dolor Nunca quise alejarme Fue muy duro el destino Que me obligó a sufrir Diciendo adiós Pero tu imagen Guardaba mi corazón Si comprendieras De seguro quisieras Devolver el tiempo Y amarnos de nuevo Y al desnudarnos Las caricias No lo besos borraré el pasado De mi despedida Vuelves a ser mía Te lo suplico Dame tus besos Como el primer día Que muy dura la vida Que me mata tu olvido Quítame esta agonía Por Dios Por Dios vuelve conmigo Ven y dime Que me puedes amar Quiero abrazarte Besar tu piel Ven que me consume La soledad Y que me quieres Igual que ayer Vaya relación la nuestra Dos locos siguen enamorados Dos locos siguen enamorados Queriendo jugar con el amor Y así no es No, no Dices que me quieres No sé si creerlo Y yo siento algo Que a veces no entiendo Pero lo más extraño Vivimos lo nuestro Y cuando te tengo cerca mujer Siento un fuego Que me hace estremecer Y ese es el temor Que tengo Ya ves Que lo que es placer Dejé de ser placer Mira que sientes Lo mismo también Y eso es lo que No puede suceder Llevas una relación Bien con él Y tengo una vida Con otra mujer Y el quererte No sé si deba quererte El amarte No sé si yo deba amarte Enamorarme No sé si deba enamorarme Pero tus recuerdos Viven en mi mente Y el quererme No sé si debas quererme El amarme No sé si debas amarme Enamorarte No sé si debas enamorarte Pero tus recuerdos Viven en mi mente Pero debemos buscar la solución Aunque eso nos cause mucho dolor No debes seguir esta situación Dañando a los que se mueren Por los dos Si el quererte Si el quererte No sé si debas quererte El amarte No sé si yo debas amarte Enamorarme No sé si debas enamorarme Pero tus recuerdos Viven en mi mente No sé si debas amarte Música A veces confundes mi alma Pero no sé si me estás queriendo Quieres jugar a los amantes y así no es No, no, dices que me adoras Yo he sido sincero Pertenezco a otra Y tú tienes dueño Pero sin embargo Vivimos lo nuestro Es una relación que no debe ser Lo tenemos claro que no está bien Tienes algo muy bonito con él Y yo solo puedo brindarte placer Y el quererte no sé si debas creerte El amarte no sé si yo deba amarte Enamorarte no sé si debas enamorarme Pero tus recuerdos viven en mi mente Y el quererme no sé si debas quererme El amarme no sé si debas amarte Enamorarte no sé si debas enamorarte Pero tus recuerdos viven en mi mente Soy el final de una linda historia de amor En la cual soy perdedor porque aún suspiro Quiero por ti Quisiera gritar mil cosas Quisiera sentir que tengo Las fuerzas para vivir sin ti Pero se escapa de mi mente Algo extraño y no puedo evitarlo Que es más fuerte que yo Ni nada puedo hacer Porque tú no me miras Me muero por tu amor Pero no entiendo por qué me lastimas Tu indiferencia cruel Maltrata a mi pobre alma No sé qué voy a hacer sin ti No sé, no sé, no sé Si tenga calma Será el final si te vas de mí Si tú no estás ya no hay nada Y será el final si te vas de mí Si tú te vas ya no hay nada Nada tendrá sentido si no estás aquí Ya nada será igual si tú te vas de mí Será el final si te vas de mí Si tú no estás ya no hay nada Y será el final si te vas de mí Si tú te vas ya no hay nada No sé, no sé, no sé, no sé Si tú no estás ya no hay nada Lo más lindo que pude tener Sin duda eres tú, no lo puedo negar Tú me enseñaste el verdadero amor Y ahora sí sé, no sé, no sé, no sé Y ahora sí sé por qué no te puedo olvidar Quizás muchos labios he besado Pero jamás he logrado sentir esa pasión Que me transporta a otro mundo Que invade mi sentimiento Me hace vibrar por ti Tal vez está de más Pedir que me perdones Lo sé, mi amor, fallé Pero te pido que no me abandones Nunca pensé querer Como te estoy queriendo Regresa pronto a mí Mira que estoy muriendo Será el final si te vas de mí Si tú no estás ya no hay nada Y será el final si te vas de mí Si tú no estás ya no hay nada Si tú no estás ya no hay nada Nada tendrá sentido si no estás aquí Nada será igual si tú te vas de mí Será el final si te vas de mí Si tú no estás ya no hay nada Y será el final si te vas de mí Si tú no estás ya no hay nada Y será el final si te vas de mí Si tú no estás ya no hay nada Y será el final si no estás aquí Si tú no estás ya no hay nada Y será el final si tú no estás ¡Si me estás aquí!